Hay una cosa que no sé si Samantha sabe, pero que si no lo sabe le va a hacer mucha risa. Explícale a Samantha por qué en el casting de Operación Triunfo creían que tu padre estaba muerto. Pero ¿quién lo creía? ¿Quién lo creía? El programa, en plan, la gente en general. Está vivo, mi padre está vivito y coleando, en fin. Es muy gracioso. Yo en la fase 2, cuando me dijeron que sí, yo me puse a llorar porque llevaba una camiseta de mi padre, como que me había dado suerte y tal. Entonces me puse a llorar porque era un momento muy emotivo, era como, buah, he llevado una camiseta de mi padre, tal, mi padre ha hecho que yo entre. Pero bueno, eso no es así. En plan desde más allá. Claro, yo, pues eso, superstición a tope. Entonces empecé a llorar y me dice el de la entrevista, oye, ¿tu padre está entre nosotros? Y yo, sí, 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 no te preocupes, está grabado, ¿eh? Y luego, en la carta del casting final para que entrase, pone, bueno, sea cual sea el veredicto final, seguro que tu padre, que tanto te inculcó el amor por la música, estaría orgulloso de ti. Allá donde esté, estaría orgulloso de ti, tu padre en el sofá de su casa. Y luego me di cuenta que yo le mandé una foto de la carta a mi madre y mi madre me dijo, oye, ¿estos se creen que tu padre está muerto? Y yo, pues no lo sé, yo lo único que pasó fue eso. Y claro, luego yo, el día que llegamos a la Galacero, después de un mes de esa situación, yo le dije a Pablo Wessling, en confianza, oye, ¿vosotros sabéis que mi padre está vivo? Porque yo he mandado una ficha de datos con el teléfono de mi padre, muerto, ¿sabes? Ah, pues no, habíamos mandado un ramo de flores ya. Hostia, qué risa. Oye, tía, pero ¿y tu padre qué opina de todo esto? No, mi padre, cuando se lo dije, me dijo, bueno, pues cuando estés nominada me presento ahí. ¿Y fue? No fue, fue mi padre, pero... Bueno, me hubiera gustado muchísimo que diguerais que sí, que sí, que estaba muerto y que de repente apareciera. Ya, en plan fantasma de la ópera. Me parece, vamos, me encanta el fantasma de la ópera. Lo vimos el otro día. ¿Dónde? En plan, en los triunfitos. ¿Al fantasma de la ópera? Sí, un musical que están haciendo. Ah, ¿sí? Quiero verlo. Yo también. Yo es que tengo una peli, tenía una peli en VHS. Es que siempre que quiere decir cinta de vídeo, habla del SIDA sin que... Tía, es que me parece que en mi cabeza están en el mismo... O sea, en la misma estantería están VHS, V y H. Todo junto. ¿Cómo se llama lo de el anticaspa? HS. HS. Eso está en la misma estantería. Es muy lioso, la verdad. Ruleta. Ah, sí, es verdad. Tienes que tirar de la ruleta como en la tele. Y lo que te toque te lo damos. Sí. Es como un premio. Te haremos un regalo muy absurdo. Te iba a decir, es un premio, pero es como un premio. ¿Qué pone? ¿Otro vale? Un vale por... Vuelve a tirar. ¿En serio? Ah, o sea, como es que le hago... Estoy harta de los vales. Que luego no cumplimos. No hemos cumplido ni uno. Ya, pero... Me voy a salir un vale, te lo damos. Tienes que pedirlo. Una canción. Lo que tú querías. Ya está contenta. Vamos a quitar la ruleta. Y ya le haces a la gente lo que tú quieras. Tira de la ruleta. ¡Hela! ¡Hala! Pues ya tengo que hacer una canción. Mayalen te va a hacer... No estoy entendiendo nada. Normal. Mayalen te va a improvisar una canción al final del programa. Ah, vale. Pero vas a flipar de lo bonita que va a quedar. ¡Qué guay! Te lo digo porque es verdad. Bueno, ahora mientras hago la canción. Si hubiese tocado yo, la canción sería chulísima. Y divertidísima. Se toca a Mayalen. Va a ser una canción muy sentimental. Bueno, igual no. Y muy bonita. Ya lo verás. Bueno, a ver. Igual hoy, igual hoy, te pones a... ¿Es posible que llores? Que no, que no. ¿O es una canción para hacer risa? Eso me gustaría. Eso se le da mejor a Samantha. Ya, Mayalen es como... Tus ojos brillan con las olas del mar. Y ya ves. ¡Vea! Soy una cantautora un poco emo. Es que claro, esta edad no os pillo tanto a vosotros. Pero cuando nosotras éramos adolescentes, rollo 2008 o así... Yo he sido emo también, ¿eh? ¿Tú qué vas a ser emo? Si eres del 2004. No, pero en plan... Época adolescente así de negro, con la raya... Yo no he sido emo. Yo más que estética, era una cosa sentimental. O sea, era una cosa como... Leer todo el rato blogs de poesía... Ay, tu autórdia. Los cantautores y las cantautores estaban como a tope... Eso ahora es alternativa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? O sea, que ahora somos alternativas. Alternativas. Ahora son las bohémias. Claro, alternativas bohémias. Yo hacía... Buah, pero me pasaba horas y horas leyendo blogs de poesía de Peña Random. Cuando descubrí a Irene X, mi cabeza hizo que tenía el blog este que era... No es un blog, es una autocrítica. Sí. Se llamaba así. Y cuando descubrí también un blog que se llamaba Saudade. ¿Ese te suena? Sí. Y entre putos suspensivos de Escándal Alge. Ya eso fue... Y leyendo y llorando. Tenemos que ir al aleatorio bar un miércoles, tía. Vale. ¿Qué es eso? Pues un bar de poesía que hay los miércoles... Que recitan. Sí. Los miércoles hay mi cura abierto y recitan Escándal Alge, que para mí es de los mejores escritores poetas del siglo XXI de este país. Para mí. Hombre. Sí, sé te.